¡Qué linda será mi negrito! ¡Bailante con sus polleras! ¡Cubia! 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 ¡Viene sonando lejos! ¡Se oye tambor sonar! Viene sonando lejos, se oye el tambor sonar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, ya todos a gozar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, ya todos a gozar Cumbia de la sabana, cumbia para gozar Cumbia de la sabana, ya todos a gozar